Bueno, Fede, antes de la devolución, lo escuché a Pablo Montaña contar que había salido con la chica esta que canta, la artista callejera, que había sido novia tuya. Sí, este, no, no fue novia mía. ¿Pero tuvieron algo? La conocí un verano, era amiga de un amigo, vino a mi casa en ese barrio, yo estaba soltero. No sé por qué se ríe, no sé por qué se ríe. Se ríe tu mujer, ¿por qué no la mirás ahí? Y dice, mira, mami, nos reímos dos y me te agarrás conmigo. Yo te banqué con el gamer, con toda la cosa, el yo, me los saludo para la gas, entra a cagar la risa y me mirás a mí. Estoy hablando y te estoy contando lo que están preguntando. Lo primero que decís, ¿de qué te ríe vos? ¿Y de qué se ríe ya? ¿Ustedes qué se ríe? Porque te miro de reojo y él así me está haciendo con la panza, me aprieta, me aprieta, cuando me agarra. Y nada, busco un poco de compañía en estos momentos que te preguntan cosas del pasado que no deberían aparecer, pero está bien, cuatro años atrás, sí, la conocí un verano, no llegó a ser mi novia, nada. Divina, tiene muy talento, tiene mucho talento, canta muy bien, la verdad que no, la mejor, la mejor con ella. No, pero Montaña contaba que la promocioná siempre en tus redes. No, no, no. Que Laurita no la saludó la otra vez. Pero yo no la conozco, igual creo que todos tenemos un pasado y gracias a todas las mujeres que pasaron por su vida, hoy es así conmigo. Vamos, eso me gusta, muy bueno, muy bien. No la atropecie, porque si no me hace un saludo a Juárez de Vázquez, así no. Pero no, pero no, no fue una gran respuesta, no fue una gran respuesta. Excelente respuesta. Por eso es mi novia, loco, qué lindo. Bueno, bueno, saludala, decíle un hola y ya está. Pará, de hecho yo le... Invitala a la radio, la invitaste a Lali, invitala a ella también. Sí, invitala, es una excelente cantante. Me cante algo, Marcia. Ahora, invitamos el otro día al rapero, al rapero que vino, vino a la radio y la rompe y por supuesto está invitada. Tenis, estás invitada al programa de Laurita a la mañana, en Radio Valle a la mañana. Y te corrijo que después la crucé, yo le dije, yo la vi en Telenote, si mal no recuerdo, en un especial que hicieron y la reconocí, yo sin saber que ya había salido con Fede. Le dije, realmente, como me pareció re lindo lo que hace, porque va a Florida y canta y contaron su historia, es muy lindo. Así que, sí, muy bien. Y si alguna vez la promocioné o le di un retuit o puse algo en mis redes, es porque me parece que a mí muchos no me dieron manos en este ambiente. Y está bueno darle mano a una mujer que sabe y tiene talento. Me pareció desde ese lado. Ella sabía, aparte, Lau sabe la historia que yo pude tener con ella y está todo aclarado. O sea, no hay nada oculto ni nada. Esto nos sorprendió a Pablito Montaña, que lo quiero mucho, aparte. Nada más. Me encanta, esta respuesta es Disney, justamente. No, pero es verdad, esto es así. Empezó el homenaje ya a Disney. La respuesta no a Disney es si tengo que conocer a todas. No, no te da la vida, Laurita. No, 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 porque terminamos en diciembre. No te alcanzas. Es la no Disney esa. Bueno, chicos, me encanta.